Hoy El arco iris veo Pero hoy no está igual Me falta tu amor Hoy Al mirar el cielo Hoy El arco iris veo Pero hoy no está igual Me falta un color Hoy Lluvia cae del cielo Hoy El arco iris veo Pero hoy no está igual Me falta tu amor 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 O tu amor Me falta tu amor Gracias por ver el video